Hola amigos, bienvenidos al Charro Político, yo soy Junca del Solano y el día de hoy, híjole, agárrate y es que ahora sí agarraron con las manos en la masa a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero que dice que no se dio cuenta, que dice que fue culpa de la Secretaría de la Función Pública no haber hecho público dentro de su declaración patrimonial un departamento que déjenme decirles mis caritos charritos que de austero no tiene nada porque se van a querer ir para atrás cuando les platique cuánto cuesta este departamento también entérate cómo es que López Obrador me la levantó tempranito para que estuviera en la mañanera diera la cara y explicara qué era lo que estaba pasando en relación a este departamento porque vaya que qué trancaso le metió reforma tras esta publicación donde le exhiben de que quiso ocultar este departamento ¿Es verdad? ¿Es mentira? Pues quién sabe, pues hasta la Secretaría de Gobernación salió a decir en la conferencia que se encontraba bien de salud para todos aquellos que la quieren enfermar la cosa se puso buena, así que quédate conmigo porque lo tienes que saber Pues bien amigos, todos sabemos que Olga Sánchez Cordero, actual Secretaria de Gobernación no es santo de nuestra devoción y es que ahí tiene una que otra cosita que no nos da confianza por ejemplo, cuando hubo el conflicto con los ministros de la Suprema Corte que esta señora, en vez de ponerse de parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador prefirió ponerse de parte de los ministros cuando, hablando en temas de sueldos y salarios dijo, ok, yo renuncio a mi sueldo como secretaria pero no quiero renunciar a mi pensión cuando todos sabemos que es mil veces más cuantiosa la pensión como por haber sido ministra que el sueldo que recibe un secretario de Gobernación y así sucesivamente hemos encontrado ciertas situaciones actualmente, la situación más problemática o la riña que más han tenido Andrés Manuel López Obrador y Olga Sánchez Cordero ha tenido que ver en relación a la declaración patrimonial que si bien es cierto todos los funcionarios públicos deben de hacer eso para seguir fungiendo en su cargo Olga Sánchez Cordero había sido una de las funcionarias que había mostrado resistencia tan es así que López Obrador tuvo que dar un mensaje diciendo, o se me alían y publican su declaración patrimonial y la exhiben a todos los mexicanos o mejor van recogiendo sus chivas y se me van del gabinete tan es así que Olga Sánchez Cordero faltando unos minutitos a la fecha límite que dio Andrés Manuel López Obrador terminó por cumplir pero a medias pues resulta que el día de hoy Reforma le sacó un penthouse pero no estamos hablando de cualquier penthouse un penthouse en Estados Unidos bastante cuantioso que por alguna razón la secretaria Olga Sánchez Cordero dice que fue la secretaria de la función pública a la que se le olvidó ¿será verdad? a la que se le olvidó publicarlo dentro de su declaración pero qué curioso que nada más el departamento y hoy salió en la conferencia mañanera a despotricar en contra de Reforma y decir que no fue su responsabilidad ella se lavó las manos y que curiosamente fue la secretaria de la función pública a quien se le olvidó publicarla y ahora es la razón por la cual la secretaria de la función pública tiene pues problemas pues el mismo López Obrador la hizo levantarse tempranito porque antes de empezar a hablar López Obrador la primera en hablar fue Olga Sánchez Cordero para que explicara qué era lo que estaba pasando pero vamos a ver la nota y aquí estamos viendo la nota en pantalla y dice ex ministra Olga Sánchez Cordero es propietaria junto con su esposo de un departamento de Torre Park Square en Houston en una de las zonas más exclusivas de la ciudad pero vamos a ver el video de la mañanera del día de hoy donde Olga Sánchez da su declaración adelante Muy buenos días a todas y a todos si quisiera yo hacer una aclaración el día 30 de enero giré el oficio al titular de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la secretaria de la función pública al maestro Fernando Martínez García donde solicité hacer pública mi información relativa a los datos patrimoniales y de intereses en ella se incluía esta propiedad que saca hoy el periódico Reforma que adquirí junto con mi esposo en el año 2009 hace 10 años y en ese sentido me permito hacer dos aclaraciones la primera que soliciten yo ya lo hice a la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública aclare las razones por las cuales se reservó esta información siendo que yo di la instrucción que se publica y segundo me sorprende que el periodista José Díaz Briceño no haya atendido un criterio elemental del periodismo llamarme para conocer mi versión por ello solicito al periódico Reforma que haga esta aclaración una vez que pregunten el por qué el director de la Director General de Responsabilidad y Situación Patrimonial no lo hizo público cuando yo le solicité que hiciera públicas hiciera público todos mis bienes por otra parte también decirles que como me ven estoy muy bien de salud por si alguien me ha enfermado varias veces y me encuentro en condiciones óptimas de mi salud personal muchas gracias a todos pues bien amigos ahí tuvimos la declaración de Olga Sánchez Cordero que ocurrió esta mañana donde la podemos ver como enojada como si estuviera desesperada como que si le estuviera corriendo fuego por la sangre porque la señora se veía así como despotecando en contra de Reforma pero señora es que usted da pie a esta situación ¿por qué? por la razón de que se tardó tanto tiempo en hacer su declaración como si algo quisiera ocultar como si algo quisiera esconder o como si realmente no quisiera que las personas se enteraran que es lo que realmente tiene Olga Sánchez Cordero porque hay que recordar que esta señora ha vivido de cargos públicos toda la vida del Poder Judicial así que si lo que tiene lo ha obtenido gracias a lo que le han pagado del Poder Judicial pero vamos a ver aquí la nota del dichoso departamento que a cómo está causando revuelo en redes sociales y dice Olga Sánchez Cordero omite declarar penthouse y dice así aquí tenemos la nota y dice la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero omitió revelar en su declaración patrimonial poseer desde 2009 un penthouse en Houston con un valor actual superior a medio millón de dólares que equivale a 11.1 millón de pesos así que austero que ustedes digan ay miren así como que muy básico pues como que no ha de estar así el penthouse porque además donde está ubicado este penthouse es en las mejores zonas de Houston y dice según información recabada de la oficina de avalúos que corresponden a Houston la ex ministra de la suprema corte es propietaria junto con su esposo el notario público Eduardo García del departamento 2203 de la torre Park Square Houston ubicada en una de las zonas más exclusivas de la ciudad señores que casualidad que este departamento tan cuantioso se le haya olvidado a Olga Sánchez o más aún que casualidad que a la secretaría de la función pública se le haya olvidado querer exhibir este departamento ¿a poco le han de haber querido hacer alguna maldad? no lo creo pero vamos a seguir leyendo el penthouse está en el piso 22 último del edificio tiene una extensión de 2.903 pies cuadrados está valuado actualmente en 583.646 dólares unos 11.1 millones de pesos mexicanos según los avalúos oficiales este 30 de enero la secretaria de gobernación finalmente actualizó e hizo pública su declaración patrimonial luego del último pues mensaje o la última pues sí llamada que hizo López Obrador que quien no tuviera su declaración publicada a la fecha que López Obrador dijo iba a quedar fuera del gabinete y aquí tenemos cómo es que López Obrador dio este mensaje lo estamos viendo en pantalla y dice funcionario que no publique su declaración patrimonial se me va y todos sabemos que esta fue directita para Olga Sánchez Cordero quien luego luego se dio a las prisas de publicar pero pues da la casualidad que este departamento no apareció no salió y hoy Olga Sánchez Cordero porque López Obrador así se lo pidió mi hijita te me levantas tempranito y antes de que empiece a hablar en la conferencia nos explicas a todos qué pasó con ese departamento donde la señora le echó la culpa a la secretaria de la función pública pero ahí podemos ver como López Obrador ahí medio no la anda manejando ahí anda metiendo fuerza para que esta señora se corrija porque repito Olga Sánchez Cordero no hizo público su patrimonio casi casi faltando hizo público perdón su patrimonio faltando casi casi unos segundos de la fecha límite que López Obrador dijo ahí dando a entender que había una resistencia por parte de Olga Sánchez Cordero que todos sabemos que esta señora ha vivido bien vive bien toda su familia está acomodada sus hijas tienen un súper buen puesto en el poder judicial su esposo es notario les va excelente y la señora ha vivido del poder judicial toda su vida entonces que no nos venga con que nomás tiene una casita austera porque pues eso no se lo cree una casa austera porque esa no se la creemos y a continuación también te voy a presentar la casita austera que dice tener Olga Sánchez Cordero pero aquí tenemos la imagen de la nota que dio López Obrador y aquí tenemos nuevamente como reforma la vuelve a tundir hoy en la mañana al decir la titular de la Secretaría de Gobernación afirma que el 30 de enero pidió a la Secretaría de la Función Pública que publicara todos sus bienes sin embargo no le hicieron caso aquí lo que podemos ver y lo que me gustaría destacar son los comentarios donde la gente no le cree a Olga Sánchez Cordero y aquí tenemos algunos vamos a leer algunos comentarios que dicen así ¿por qué no le dice a la Ministra Sánchez Cordero por qué es una ratera y pide transparencia cuando ella no las da? luego ¿pero qué tal? a la gaviota la tundieron por una casita de menos de la mitad del depa de esa señora estos izquierdosos tan humildes y luego otras personas señora no haga cosas malas que parezcan buenas ¿por qué no hizo las cosas cuando se lo pidieron? y luego típica lógica y aquí tenemos fotos bueno total que la empezaron a tundir y aquí el problema lo mismo de siempre no bueno la verdad es que ganan hiper bien tienen unos sueldazos ups reforma a chinga bye bye Olga Sánchez Cordero aquí el problema podemos ver que la gente no quiere a Olga Sánchez Cordero y ¿qué pasa? por estas situaciones por esta renuencia por esta falta de quererse alinear a Olga Sánchez Cordero y entender que está dentro de un equipo ya no es una ministra no está trabajando para ella misma sino que está dentro de un equipo el problema es que ante estas situaciones lo que está generando es que las personas se comiencen a decepcionar de los demás secretarios o de todo el equipo de Andrés Manuel López Obrador porque es evidente que si ella forma parte del equipo de López Obrador y no está actuando con transparencia o no está actuando de forma recta pues es evidente que va a empezar a generar especulaciones y a manchar la imagen de los otros compañeros que forman parte del equipo de Andrés Manuel López Obrador o inclusive del mismo presidente es por eso que López Obrador tiene que tener mucho cuidado con Olga Sánchez Cordero y yo siempre lo he dicho porque estas son las consecuencias de no haberse querido alinear y no haber querido hacer las cosas como debía desde un inicio que necesidad de andar ocultando el departamento porque a mí esa que la función pública se la haya olvidado ponerla o no la haya querido publicar esa no se la compro la verdad por las diferentes situaciones que ya expliqué anteriormente pero bueno ustedes se podrían estar preguntando qué fue lo que declaró Olga Sánchez Cordero y aquí tenemos lo siguiente aquí hay una imagen que quiero recalcar que dice hay de bienes a bienes la declaración patrimonial presentada por la titular de la Secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero se queda corta sobre sus propiedades pues solamente solo dice tener un predio rústico y un departamento de 2.3 millones de pesos comprado en 2004 pero ahora les voy a presentar cuál es el predio rústico que dice tener la señora que de rústico déjenme decirles que no tienen y ahorita se van a desmayar porque parece hasta casa de telenovela qué digo de telenovela de reino princesa y ahorita la vamos a ver y dice la ostentosa casa de Olga Sánchez Cordero y aquí estamos viendo imágenes en pantalla y yo les pregunto miren nada más esto no tiene nada de austeridad y esto no tiene nada de pues así normalito vemos que es un caso ¿no? vemos que la señora le gusta vivir bien y vemos que pues tiene una casa muy muy bonita pero así como la tiene de bonita es una casa muy muy costosa entonces no me sorprende pues que tenga más bienes no yo creo que no solamente tiene departamentos estos dos departamentos y esta casa estoy segura que debe tener muchísimas más cosas y ojalá que López Obrador tras esta situación que está viviendo Olga Sánchez Cordero donde Reforma le acaba de dar un exhibido pues realmente o sea López Obrador toma cárcel en el asunto si efectivamente todo lo que declaró es lo que tiene Olga Sánchez Cordero pero aquí otra cosa que quiero mencionar y quiero hacer pues que se marque la diferencia una cosa es porque vi en comentarios de que ay vamos empezando ya se compró un departamento y ojo este departamento que le encontraron a Olga Sánchez Cordero no quiere decir que lo acaba de comprar apenas lo tiene desde 2009 el problema es que cuando un funcionario hace su declaración patrimonial debe de poner todo lo que tiene o todos los bienes que sí de los cuales es propietario para el momento de iniciar pues con su pues sí con sus actividades como funcionario de esta forma a los mexicanos nos permite saber cómo inicia un funcionario y cómo termina este departamento no se compró con dinero del que ahora está ganando como secretaria este dinero lo compró en 2009 dice que con su esposo pero hay que recordar que Olga Sánchez Cordero pues siempre ha tenido cargos públicos entonces de ahí hay que preguntarnos pues de dónde le salió para comprar estos departamentos pero ojo dentro del sexenio de López Obrador la señora no ha comprado nada pero esto nos sirve para ver con cuánto inicia Olga Sánchez Cordero y con cuánto va a terminar si inicia con dos departamentos y esta casa y al final del sexenio termina con diez departamentos y dos casas lujosas como esta ahí sí es motivo para decirle a ver a ver mi chula de dónde sacaste tanto dinero pero otra cosa que también se tocó dentro del video que pudimos ver en la mañanera de López Obrador es que Olga Sánchez acusa que medios de comunicación la están queriendo enfermar achacándole pues que está mal del corazón y aquí realmente no pude encontrar mucha información al respecto pero Olga Sánchez Cordero lo único que encontré fue este tweet que dice Olga Sánchez Cordero revela en entrevista con Ciro Gómez Leva que no habrá campaña con López Obrador por problemas de salud del corazón simplemente está este tweet intenté buscarla pues sí esta entrevista con Ciro Gómez Leva pero no la encontré sin embargo esto de quererla enfermar me suena más como la campaña que le quisieron armar a López Obrador de decir que estaba mal de salud y que por tal motivo no podría llegar a ser presidente de México y aquí vemos esta columna donde nos habla de que López Obrador tiene problemas del corazón y que por ese motivo pues no podía pues agarrar el cargo como presidente y ahora a Olga Sánchez le quieren achacar que también está mal del corazón posiblemente eso no lo creo sí entendemos que son personas mayores de edad pero no quiere decir que no estén bien de salud y esto nada más es como donde pues le quieren echar más tirria pero lo que sí estoy de acuerdo es con el tema del departamento que lo aclare pero ya porque sí está muy raro ya sabemos cómo es reforma que nomás anda buscando a ver de dónde agarrarse y ahora sí que la agarraron a Olga Sánchez Cordero y el mismo López Obrador la tuvo que obligar hoy en la mañana a dar una declaración entonces nos la traen cortita y esperemos que sí la siga teniendo López Obrador explicando todo lo que hace porque ya sabemos que esa señora no es de fiar así que yo te invito a que me dejes en los comentarios qué opinas al respecto me dejes tus comentarios qué opinas en relación al departamento de Olga Sánchez Cordero ¿crees que ella no lo quiso hacer público o fue la función pública quien no lo quiso hacer público es verdad es mentira lo que sea que opines confías en ella no confías lo que sea que opines déjamelo en los comentarios yo soy Juncal Solano para El Charro Político no te olvides compartir este video y nos vemos hasta la próxima ¿qué tal amigos? bienvenidos al Charro Político yo soy Fernando Carmona a nombre de mi compañera Juncal Solano y vamos arrancando ya prácticamente con la información vamos a ver primero cómo sorprendió López Obrador al anunciar el día de hoy en pleno día de aniversario de la constitución de nuestro país que probablemente impulsaría la creación de una nueva de la constitución